¿Ya estamos o qué? Ya, tuve que poner el... Tuve que poner lo del... Lo de la notificación con más probabilidad de la que pensaba, tío. Nivel de acción y nivel de enigma. Normal y normal. Y pa'lante. Ah, es verdad, que empezabas en la feria esa, tío. En el parque de atracciones, ¿no? ¿Cómo se llama la protagonista? ¿Header? ¿La chica? Y el policía, no me acuerdo, tío. ¿Era Heather? Que muchos de los que no habéis jugado esto en su momento... No sabéis ni de qué va. Pero el viejo de este juego se usó como techo gráfico... Para comparar cualquier modelado con modelados de la puta Play 2. El puto viejo de Silent Hill 3. ¿Dónde estoy? En PortAventura, bitch. Y ya está, ese ha sido el anuncio. PortAventura, para cada... Y ya está. Está así el vídeo en YouTube. Es un anuncio. Oh, ya me puedo mover. ¡Ay, Dios! Los tank controls. Los controles de tank. Que, Dios, quiero vomitar en la boca de alguien, ¿eh? Vale, con el cuadrado corremos. Que sea la X en el mando de la... Xbox. ¿Qué hace? Espérate, ¿el botón de acción es el círculo o la X? Porque es un juego japonés. Y en esa época... Es un disfraz de conejo gigante. ¿Por qué estar aquí? Vaya. Me tengo acostumbrado a estos controles, ¿eh? Que no me acuerdo, tío. ¡Ah! Que estaba rajándome la oreja. ¿Entramos aquí? No puedo abrir la puerta. Oye, no me golpees, ¿eh? Que no sé ni cómo se pelea, tío. ¡Pero bueno! No me acordaba que esto empezaba tan a saco. A ver. Espera, para combatir... Me pongo con el R2 en modo... Combate. Y la X. Es increíble. Vale, el círculo se apaga al interno. No hace falta que la toque, vale. Hay cajas de galletas y bombones. Me encantan. Pero la verdad es que no me apetecen ahora y menos aquí. Yo si hubiera visto lo que tú acabas de ver aquí fuera, Jeder... No diría eso. Yo diría... ¿Qué está pasando? ¿Cuál era su cedura? ¿Qué ocurre? Es una percha con camiseta para vender. No creo que me sirva. Tiene que haber algo aquí, tío. Tanto en el 2 como en el 3, el personaje miraba, ¿no? Hacia los lados donde había un objeto o algo así. ¿Puede ser? Es que me suena, tío. ¿Qué está mirando? Tío, tiene que haber algo. No me jodas. ¿Tengo inventario? Vale, tenemos la vida. Notas. Opciones. Vale. Tiene mejores de FPS, ¿no parece? Será cosa de Twitch. Yo no estoy perdiendo frames. Tío, tiene que haber algo aquí dentro, ¿no? Es que me parece muy raro que no haya nada. No quiero pelear, ¿eh? Coño. Pues es que tuviera que correr en el principio y ya está. Coño. Porque empezaba así a saco y luego ya empezaba el juego como tal. Porque esto era como el principio. Es que no me acuerdo, tío. Es muy desagradable, sí. Todo el tema de los sonidos y demás. Tanto en este como en el 2. Está cerrado. Coño. Se ve bastante... Se ve bastante seguro todo esto, ¿eh? Bueno, cada vez que toca el... Cada vez que toca el bordecito tiene que hacer... Sí, el principio era saco, vale. Si los FPS lo veis raro, es algo de Twitch, ¿eh? Porque a mí no me pone que esté perdiendo frames y... No me pone que esté perdiendo frames y a mí me va bien jugando, no sé. No sé qué decirte. Ese ha sido Tomás. El tanque engranaje. El tanque motor. El viejo. Va a aparecer el famoso viejo, ¿eh? Cuidado, que va a aparecer el famoso viejo, ¿eh? Va a aparecer el famoso viejo, tío. Va a aparecer el viejo. ¿Cómo estaba hecho el viejo este, chaval? Que lo jugabas en la Play 2 y decías... Es imposible, no me lo creo. Estaba en Happy Burger. ¿Cómo me van a reclamar el vídeo? ¿Qué ganas tengo? Pero Akira ha llamado, kakara. No me hagas esto. No me reclames la música. Sí, desculpe que no me llamé sooner. Sí, supongo que lo he estado. De todas formas, me voy a casa ahora. No me conseguí esa cosa que me pidió. Ok. El viejo. Míralo. Tú veías esto en la Play 2. Y ahora está rescalado, en más resolución. Pero veías el modelado en la Play 2. Y flipabas, tío. Pero flipabas, tío. Con el viejo este. Toma. Hay alguien que quiere conocerte. Puedes dejarme una hora. Y no, una hora de la hora de tu tiempo. Mi padre siempre me dijo que no hablar con los extranjeros. Toma. Esto es muy importante. Es sobre tu nacimiento. No me intereso. Toma. Es súper creepy realmente, ¿eh? Ahora aquí en el baño ya había un punto de guardado, ¿puede ser? No sé por qué me acuerdo. ¿Y salías por la ventana? Sí. Tiene buena pinta el baño, ¿eh? Un momento, coño. Estoy intentando cerrar esto. Sí, sí. Este baño tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, Ali, ahora sí. Que ya ha empezado esto. Dios, están con trolls. Me quiero morir. La marca que hay en este espejo. De algún modo me resulta familiar. Ya que la conozco, ¿dónde la he visto antes? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo? ¡Es un punto de guardado! ¿He guardado? Ah, sí, he guardado. Ahora se mete el baño y suelta una mierda como un brazo, tío. Un pedazo de un truño que flipas. O sea, ya es por la ventana, sí. Dios, esas texturas. Me duele el pecho. Aquí la llamada casi siempre ha sido súper... Vamos, que lo distingues súper rápido, ¿sabes? No puedo abrir la puerta. Dios. No sé si es el entrelazado. No sé qué coño es, pero la Virgen Santísima. Me va a pegar un derrame en la cabeza. Está... ¿Me podéis decir si es...? Uy, es que si no me lo voy a pasar seguro también. ¿Sabéis si está en la Store de la Xbox? ¿Se puede comprar el Code Verónica? ¿O el Code Verónica es exclusivo de la Play? Es verdad que puedes hacer esto. Tiene un difuminado cuando me muevo, que me quiero morir, ¿eh? Es fiel la Xbox Series X, sí. Loco, está todo cerrado. ¿Ha empezado el coronavirus aquí ya o qué? Code Verónica sí que está. ¡Dios! ¿Cómo no lo vamos a jugar? Nos hemos pasado el Dante's Inferno. Nos hemos pasado el Silent Hill 3. Después de este toca Metal Gear Solid 2. Después nos pasamos el Code Verónica. Soy así. Me gusta jugar juegos que estén de moda. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Es una vagina. Hija mía, no tiene sangre en las venas, ¿eh? De verdad. Ah, le he ganado. Ah, muy bien. Tío, la peña está súper tranquila en estos juegos. Tengo munición. Select. A ver, ¿qué coño llevo para empezar? ¿Mapas? Objetos. Colgante. Papá me dio este colgante por mi cumpleaños. Es una de mis posiciones más preciadas. ¿Y una llave? La llave de mi puerta de entrada. ¿Armas? Pistola. Carga 10 balas de munición pequeña y poco potente, pero fácil de usar. Tengo cero balas. Oh, 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 oh. Classic. ¿Cómo cargo? ¿Con el círculo? ¿Cuadrado? No, cuadrado no es. ¿X? Vale. ¡Ah! Bueno, le va hasta una bala. ¿Está mirando para allá? ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? Ah, la persona. Lo que sé es que es algo muerto. Hombre, es una persona. ¿Debería llamar a la policía? ¡No! Pero no me creerían si les digo, alguien ha sido asesinado por un monstruo. ¡Ah! ¿No te creerían? Bueno, menos mal que el monstruo está literalmente muerto aquí delante. No sé. Yo creo que es una buena manera de que te crean, sinceramente. Me parece un planazo, la verdad. Porque en los videojuegos muchas veces la gente se comporta como completos subnormales. Está abierto. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, perro! ¡No, perro! ¡No! No me gustan los perros. No me gustan en la vida real. Tú imagínate aquí. Vale, da la vuelta. Vale, pues tiene que haber alguna otra puerta abierta, ¿no? Tío, no me gustan los perros. No quiero gastar balas, ¿eh? Así que vamos a asumir... Que mi increíble control de los videojuegos me va a permitir esquivar a los enemigos, ¿vale? Vale, para allí es caca. Para acá, para acá. Eso es un mapa. Mapa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mapa de centro comercial. Hay un botón para el mapa directamente. Tengo que meterme aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo que pasa es que cuando tocas una puerta y te dice que está cerrada, se marca en el mapa ya como que está cerrada, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Seguro que no hay un botón para el mapa directamente? Espérate. Sí, ahí es que me suena, pero no lo veo, tío. Hay unas escaleras ahí. Delante del mapa. Es igual de malo que el primero y del segundo. O sea, es que no pasa nada si tienen mal gusto. ¿Sabes? ¿Con la I? ¡Ah! ¡Con la I! ¡Puta madre! ¡Vámonos! ¿Mamá? ¡Ah! ¡Joder, coño! ¡Qué puto susto! ¡Joder! Me esperaba ver un bicho, no medio cuerpo, tío, andando. Aquí. Tampoco. Vamos a tocar todas las puertas, así se nos marcan en el mapa. ¡Bum! Esta es buena. ¡No! Vale, le disparo, ¿eh? ¡Bum! ¡Pim! Vale, todo por otra casa, tonto del culo. ¡Oh! ¡Métele, métele! ¡Bum! ¡Bum! Así aprenderás, ¿eh? Tengo tasajo de ternera. What the fuck? Esos son balas. Esos son balas, ¿no? ¿Eso del suelo? ¿Son balas? ¿No? Esos son balas. Mira, mira la sangre, mira la sangre. Tío, eso del suelo no son balas. Bueno, aparte que el coño acabo de pillar. ¿Qué coño es el tasajo de ternera? ¿Pero por qué no salen mis objetos? En suministros. A veces basta para distraer a los monstruos. ¿Qué dices? Vale, recargar. Me equipo esto. ¿Y cómo uso esto, tío? Porque si hago así, saco esto. Vale, para allá. Eh, potis. Vale. Oh, oh, hay algo en el suelo, ¿eh? Una llave. Aquí hay algo entre la mesa y el suelo. Creo que otra vez sea una llave. ¿Qué mesa? ¿Qué dices de mesa? Si estuviese los brazos más largos, quizás podría alcanzarla. Pero, Heder, por favor. Pero, Heder, hija de la gran puta, que lo cojo yo. Hoy tengo unos putos brazos que dan a escoverlos. Pero es que... Es que son muy tontos. Ah, ha dicho algo diferente. Pensaba que el mensaje era el mismo. El menú clásico de la 360, ¿eh? No puedo usar la carne de perro aquí, tío. O si se lo come la llave el perro, después mato al perro y me como yo al perro. A ver. Vale, hay punto para guardar. Me marca ahí lo de la llave. Eso me pone muy cachondo. Podemos ir al revés y tenemos las puertas de la... Desde mi punto de vista, de la derecha, ¿no? Tenemos, por lo menos, tres. Vale. Hasta luego. Pim, pam. Creo que era esta la primera. Vale. Vale. Me sigue. ¡Ah! ¡Eh! ¡Una bakery! Vamos para adentro. A pillarnos unos muffins. No hay empleados por aquí. ¿Dónde se habrán metido? Yo me preocuparía de otras cosas, la verdad. ¡Es pan! ¡Ah! ¡Ja, ja! Lo es. Es pan. ¿Es pan? Se pregunta Heather. Es pan. Responde Heather. ¡Eh! Classic. Classic. Classic videojuego. Ahora llegamos a coger la llave, claro. Hasta luego. ¡Ah! ¡Que no entro! Dios. Menos mal que son subnormales. Está roto esto también. ¿Aquí entro? Está cerrado. ¡Uh! Tiene para llave, eh. Vale. Hasta luego. Vale. Vamos a por la llave. Era el último a la derecha. ¿Y yo voy a gastar balas? Las mínimas. Ya te lo digo. ¿Sabéis lo que parece el bicho? ¿Os acordáis de la serie esa de como de los 90 en la que los personajes eran como... como tiburones antropomórficos? Me daba bastante miedo de pequeño. Pues se parece a eso. Objetos. Usar. Y no te cabía el brazo por ahí, ¿eh, Heather? La madre que te parió. Va a ser de ese sitio que está cerrado, ¿no? Que hemos visto. Llave obtenida con pinzas. A ver. ¿Cuál es? ¿Examinar? ¿Qué pone? ¡Ay, coño! Que pone ahí algo abajo. Vale. Mis bestsellers. ¿La llevé de una librería? Tiene pinta. Bueno, venía a grabar, tío. Soy demasiado bueno. ¡Pero bueno! ¡Po, po, po! Adiós. Vale, voy a dar la vuelta por el otro lado. Joder. Sí que tienen detalle los fondos, tío. ¡Está cerrado! Bueno, ya empezamos. Es 14-14, me acuerdo. Como si fuera ayer. Y un 0. Y otro 0 después. Y un 8. Y... Era 3-2. Y un 7. No me acuerdo. Me lo estoy inventando. ¿Habrá algo por aquí? Abreos la polla, ¿eh? Que lo fuera. ¡Eh! Antología de Shakespeare 2. Antología de Shakespeare 3. Antología de Shakespeare 5. Antología de Shakespeare 1. 4. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con esto? Volverlo a colocar, supongo. Y el orden en el que lo coloque es el que tal. En fin, a los libros que recogí en el suelo. Hostia, perro. Los pongo en orden, rollo 1, 2, 3, 4, 5. Es que no sé. No sería lo suyo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, tienes que hacer un dibujo Vale, espérate, coño No entendía visualmente Que me estaba poniendo, tío Ah Ah Tenemos que ver esto Vale, aquí hay un 4 Esto es un 8, claramente Entonces Espérate El primero, vamos a poner este porque parece que es el primero Parece un 4, ¿verdad? Y esto Enlazaría con cuál, con este No, con este no, con el 1 4 Vale, ahora es este Fuera, y ahora es el 4 Vale 4, 9, 6 Ahí lo tenemos 4, 9, 6, 8 Pero bueno Eh, hey, espérate ¿Qué está pasando? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los monstruos? Han venido a observar el comienzo El recorrido del paradiso No despoilado por la humanidad Perfecto ¿Qué estás hablando? Métale un tiro, Heather ¿No sabes? Tu poder es necesaria ¿Cómo debería saber? Nadie habla normal, eh Nadie habla normal, eh Recuerda a mí Y tu verdadera self, también También, eso que tienes que ser El que nos llevará a un paradiso Con manos de la sangre Claudia, ¿verdad? ¿Has hecho todo esto? Nadie habla Nadie habla como una persona Ha escuchado un bebé ¡Está loca, va descalza! Esa es nuestra Clue No lo que ha dicho Vaya diálogos japoneses, eh Me gustaría saber japonés Para jugarlo en la versión original Para ver si tiene más sentido Las cosas que dicen Porque nadie habla como una persona, tío O sea, tú estás en un centro comercial Y te pasa todo esto Y le dices ¿Pero lo has hecho tú, todo esto? Ah, he venido por aquí Qué soniditos, eh Alguien está muy lejos Praticando con un trombón o algo así ¿Alcensor? Es que hasta el puto ascensor da mal rollo, eh No hay botones Ah, muy buena La radio, tío Cuando hace ruido es que hay enemigos cerca ¿Una radio? ¿Qué puñetas hace esto colgando del techo? En fin, supongo que esto explica los parásitos de antes ¿Qué os parece? Solo se oyen parásitos Me pregunto Si es que no funciona Es increíble Joder Es increíble Hombre, espero que un niño no crean nada parecido a esto Sinceramente te lo digo Pero bueno ¿Cuándo voy a despertar? ¿Cuándo voy a despertar? Está sucia Ayúdame Ayúdame ¿Qué tengo? Muchos creceres Ayúdame No sé cómo poner el... No sé cómo usar la carne, tío Loco Vale ¿Cómo estoy de vida a todo esto? Mal Asumo Ya estoy bien todavía Aquí libros y revistas Pero no tengo tiempo para leer nada Es que nadie habla normal, tío Es la hostia Tengo una ampolla Tengo una ampolla Y esa ampolla ¿Qué tiene que ver? No es un objeto Es un suministro Ah, esto me cura un huevo Tengo una cura Cinco curas normales Y una cura buena Joder ¿Qué pone? La cama está manchada de un rojo oscuro ¿De quién será esta sangre? Tío, cómo pasan las conversaciones, coño ¿Habrá alguien por aquí aparte de esa mujer? Esto otra vez Miradlo hace que me duele la cabeza Pero al mismo tiempo es como tan familiar Sé que he olvidado algo realmente importante Pero también tengo la sensación De que será mejor que no lo recuerde Ah, guarda la partida Vale Quiero probar todas estas puertas Vale Vamos a mirar el mapa Vale, recto Para allá Tengo la mierda esa de la carne Pero es que no sé ni cómo usarla, tío Eh, aquí es donde he empezado Hostia, perro Pop, pop, pop Adiós Vaya ya, ¿lo? La categoría La categoría está bien, tío Uh, ¿qué pone? Aviso, al salir de la habitación asegúrese de apagar las luces Será evidente si no están apagadas Uh O sea, tú apagarlas aquí Un interruptor de la luz Ahora mismo está encendido Apagar No, espérate un momento Tengo un botiquín Balas, balas Va a pasar algo si apagó la luz Una linterna Coño, pero ya tenía linterna, ¿no? ¿O no? ¿No tenía linterna? Vale Baños Ah, un sucio lavabo Solo míralo me pone la piel de gallina Hombre, todo está bastante sucio Este baño en concreto Pues tampoco tiene mucho la culpa Oh, oh, oh Tengo lejía Chupito, tío Tenemos a Pipo Y tenemos lejía ¿Qué más queréis, tío? Vale, ¿dónde estamos? Estamos intentando orientarnos ¿Para acá? No, aquí No puedo abrir la puerta, vale Tiramos la cámara Me tengo que acostumbrar los botones Porque una vez que los sabes manejar Pues la cosa mejora bastante Siguen siendo controles tanque Con sus cosas Pero yo qué sé Esta ropa está realmente sucia ¿Está manchada de sangre? No Es una broma Es una prank Al final del juego aparece un youtuber de mierda Y te dice Hey, es una prank Y tú, ay, me has pillado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos lejía Que entiendo que sirve para algo No ha cambiado nada Ah, me han cerrado aquí Tengo una percha Me han encerrado, tú Ah, no Soy gilipollas No, no, no Vale, vale, vale Vámonos Vale, tenemos una percha Ah Joder, colega Tenemos una percha Y tenemos lejía Vale, al fondo a la izquierda Todo esto está cerrado Lo he mirado Vale, si mantengo el gatillo La cámara me sigue Lo cual está bastante mejor ¿Había algo ahí? Tengo que mirarlo, tío Parece averiado ¿Parece? Parece Ok Vale Hemos llegado a la intersección Izquierda No me lleva a ningún sitio Adiós Vale Hay muchas puertas cerradas Pero Tío, algo tengo que poder hacer ¿No? ¿Me he dejado algo sin abrir? No, pero no hay escaleras, tío Está cerrado Esto también aquí Tengo lejía y una percha O sea, tengo que poder hacer algo Pero no he visto nada Están los teléfonos ¿Lo veis que están marcados los teléfonos? Pero arriba está cerrado Puedo entrar en el baño Y puedo entrar en el otro lado Ahí es donde he pillado las dos cosas Y el otro lado también Pero ¿Qué coño hago con esto? Tenemos el punto de guardado abajo Uy, 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 uy ¿Esto? ¡Ah, no había entrado aquí! ¡Ay, pero bueno! Vale Tiene que haber algo No me jodas ¿Eh? Del techo cuelga una escalera Aunque me suba a la mesa Y estire los brazos No puedo alcanzarla Si tuviese algo largo Para cogerla Una percha Tienes una percha, ¿no? La puedes hacer así Ya sabéis a lo que me refiero Hay cuatro mesas más en la habitación Que puedes apilarlas Pero eres idiota perdida Porque es parte de tu sino en la vida Tener literal y profundo retraso Vale Estamos en el segundo piso Vaya Me quería tirar Me hacía gracia Tengo que ver la tele ¿Cómo? Ahí no Está abierto A ver ¿Dónde coño estoy? Ok Dios Y esto es juego Si te lo sabes Te lo pasas en nada, tío Pero claro Hasta luego No estoy gastando balas, eh No puedo evitarlo, tío Siempre me pasa lo mismo En estos juegos ¡Una nuez! ¡Qué bien, eh! Justo lo que quería, la verdad Me apetece un montón una nuez ahora mismo Guardar la partida Vale A ver He dado la vuelta por ahí Pero no he mirado la habitación del fondo O sea, debería volver a entrar Voy a volver a entrar y ir a la habitación del fondo Es que me faltan tres habitaciones Como una de esas tenga algo importante Me como una tremenda poronga ¡Ay, claro! ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Claro! Y entiendo que esto también está jodido Correcto Un momento Vale, ahora al otro fondo ¡Hasta luego! ¿Really? ¿Y para qué coño quiere una puta nuez? Y sigo teniendo lejía, por cierto Vale, espera Aquí hay una puerta más No puedo abrir la puerta Chica, eres idiota, eh ¡Ah, me he dejado una! Espérate Para acá Vale Joder Vale Espérate Vale, aquí hemos pillado la nuez Es para dar la vuelta en esto Ok ¿Por qué hay algo así aquí? Esto no es un hospital Bueno Vale Vale, esta escalera también me lleva a ningún sitio ¿Podemos subir entonces? Vale Otra cosa no Pero te dejan como un malestar Estos juegos, tío Son tan incómodos ¿Qué es esto? ¿Perro a la brasa? ¿Quién demonios haría algo así? Y sobre todo ¿Quién demonios se lo comería? Hay algo en el estómago del perro Una llave caliente específicamente ¿Ojetos? Estaba en el perro a la brasa Qué asco Usar Ah, pero no te dice qué es No puedo examinar esta llave Madre mía Me están dando un montón de cosas De botiquines y eso Y no estoy gastando nada Porque soy muy bueno, claro Buenas ¿Qué tal? Tiene buena pinta, eh Hay algo escrito en el mismo color rojo Acumulando el día y la noche 300 ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde para acá, tonto del culo? Que eres idiota Hasta luego 300 de detrás de la puerta Se oyen gritos de dolor Y el destino ¡Me van a matar al final, tío! Tío, estoy leyendo ¿Me quieres dejar leer? Me tengo que curar, ¿eh? Un poco injusto, la verdad Pero bueno, oye, yo no sé Un perro ¡Pero bueno! ¡Por favor! No quiero gastar balas Vale No hay nada No me lo creo Que no quiero disparar, tío Las palas son importantes No hay nada ¿En serio? ¿Dónde estamos, tío? Eso es lo primero Vale, tenemos la puerta Con la media luna Usó la llave ahí Le doy a usar Pero es que la otra Se ha abierto Se ha abierto sola ¿Sabes? Cuando tenía la llave Se ha abierto sola Entonces dudo que sea Pero es que me extraña Poder entrar aquí Que no haya literalmente Nada, tío Ya no será tan fácil No sé, lo sé Tengo la lejía también Que yo que sé Un momento Vale, no puedo Déjame pasar, tío Gracias Vale, una pregunta ¿Puedo usar... ¿Puedo combinar la lejía con la llave Para limpiarla o algo así? No ¿Y con la nuez? No tiene ningún sentido La verdad, espérate Vale Vale No sé dónde tengo que ir ahora mismo Las cosas como son No me queda nada claro Tenemos la bajada He pillado una puta nuez Es que no sé No he pillado nada No he pillado nada Del otro mundo, tío Abajo no tenemos nada tampoco Es que no lo sé Si miramos abajo Está todo cerrado He probado entrar En todos los sitios Y no tenemos ningún sitio Donde probar algo Que no tuviéramos Papá la luz Sí Total se ve de puta madre, tío ¡Ah! Ahora te tiras así De cabeza Perfecto No, la nuez la he encontrado En una joyería La nuez Del escaparate De los joyeros Sí ¿Y si la examino? Dentro vibra algo Pero no puedo abrirla Solo con las manos Hombre, se me ocurre Que le puedes pegar Un taconazo Por ejemplo, eh Digo yo Tío, pero ¿dónde voy? O sea, lo digo en serio De los sitios en los que he probado Entrar No tengo ningún sitio nuevo Al que ir ¿Sabes? Sí Lo único que puedo hacer Es volver a la zona Del principio Hostia, perro Espérate Que me oriente Vale, es Por aquí Madre mía, tío Las hitbox son Pa' verlas, eh ¿Cómo te atracan En este juego? Vale, sí Podría ir al punto de guardado Pa' empezar Mira cómo carga el mundo No existe hasta que no me muevo ¿Es este? Me vibra el mando De la hostia que me ha pegado Tío, otra vez estoy hecho mierda Joder Al final me voy a reventar Los suministros, eh Pero me voy a tirar uno de estos ¿Me ha curado? No me ha curado ni full vida, tú Me parto A ver Sí, el baño en el que podía entrar Ah, está arriba El baño en el que podía entrar Sí, ahí es donde decía Que estaba sucio O sea, que igual puedo usar La lejía ahí Es verdad No, pero ahí no he encontrado La lejía antes ¿Qué sentido tiene Que la pueda usar En el mismo sitio, tío? Hostia, hay una puerta ahí Que no he probado de entrar Es verdad Momento Tengo que tirar todo el rato de esto, tío Porque si no, no me entero Para allá No, no era por aquí No, para allá Para allá Para allá Para acá Oh, fuck Fuck Vale, pues voy a ir al baño Al baño No puedo hacer otra cosa, eh Es que el ascensor no va a ser Está claro Bueno, no sé, tío Asumo que no es el ascensor Vale, no Los sonidos son Pero Pero muy duros, eh Vale, derecha Y al final Para allá Voy a probar de ir al baño Es que no lo sé No puedo hacer otra cosa Ahora mismo No se me ocurre Por lo menos Así que Voy a ir al baño Que estaba aquí Y probamos Que era este, creo Ya lo decía, ¿no? Que estaba sucio Igual ahí encontramos algo No ¿Y si le doy? ¿No era este El que decía que estaba sucio? Hombre, está sucio, eh Claramente está sucio El baño, eh Pero es que aquí Aquí la he encontrado Creo, tío No era este Es que si no, tío A ver Es que aquí Ya no puedo entrar No puedo hacer Absolutamente nada más Aquí Tiene que ser arriba, eh A ver Lo que te dice Peligro No mezclar Pero es que no tengo nada Con que mezclarlo, tío No mezclar En general, eh No mezclar con nada Con nada No lo mezclas Ya no he probado He combinado con esto, tío A ver si Igual se funde O alguna cosa así He probado de limpiar la llave esta Tengo la llave caliente Y tampoco Tampoco Y la plaza central, digamos No puedes llegar Está cerrado por todos lados Entonces No sé, tío Tiene que ser por arriba Es que tiene que ser por arriba Por cojones Tiene que ser por arriba Seguro, tío Llave con nuez No tiene sentido, tío Tienes que Dice que la quiere abrir Pero que no puede No puedo usarlo, obviamente Esto no se puede combinar con esto Y esto no Tampoco Que no puedo usar las escaleras No ves que tiene una raya roja ¿Ves la raya roja? Antes de las escaleras La ves Eso es que no puedo pasar Es para atrás Voy a volver a subir Y... Vámonos Quitan un huevo, eh Los enemigos Era por aquí, ¿no? Que había una pared ¿Habéis visto la pared? No puedo ¿Sabes? O sea Habéis visto la pared, ¿verdad? Pero del piso de arriba Es para bajar Y no puedes Mira Tío O yo hay algo que no he visto ¿Veis que hay dos bajadas? Las dos están cerradas, tío Mira Si yo intento bajar No puedo ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿O no lo veis? Eh, 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 eh Tenemos otro ahí Ah, no Esto es el punto de guardado Vale Esto es el punto de guardado Y ahora Si yo entro Por la otra puerta Lo único que puedo hacer Es dar la vuelta Oye ¿Qué le pasa a esa puerta? Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo ¿Me he dejado una puta puerta? Voy sin la luz No sé ni para qué ¿Me he dejado esta puerta? ¡La madre que me parió! Bueno, era la llave caliente O sea, tenía que haber subido De todas maneras ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dios! Vámonos ¿Cómo pasó? ¿Cómo te meto un puñetazo? Mola como es de hierro Y suena como un bata de béisbol Le meto, le meto ¡Le meto! ¡Espera, sistema de combate! ¡Es increíble, eh! ¡Eh, espera, espera, espera! No, no, tira para adelante Ahí, ahí, ahí Dios A ver Lo primero ¿Dónde estamos? Buena pregunta ¡Ah, amigo! Estamos en la galería central Pero esa está cerrada Bueno, porque ves el mapa Y te acojonas Dices, hostia, qué grande es Pero luego El 99% de las puertas Están cerradas Y las paredes también O sea que no puedes hacer casi nada Vale, tenemos lejía Y tenemos una nuez Quiero decir Lo básico para subsistir Oh, oh Este es Detergente A ver Y si lo combino Ahora con esto Vale Ya veremos Lo que tenemos que hacer Con eso Tiene pinta de que Ese sonido está mal Un momento Es que lo he visto Tío Vale Lo he apagado Eso hace algo Uh Algo de insecticida Tío Y si esto está encendido Espérate Una pregunta ¿Puedo pasar ahora? ¿O no siguen estando aquí? ¿Y qué coño hace Que apague eso, tío? No, no Pero no me deja No me deja mezclarlos O sea, a ver Tiene pinta Tiene pinta Que tienes que combinarlos Pero no me deja No me deja hacer nada A ver ¿Dónde coño estamos? Vale A ver Si vamos al fondo Y para acá Espérate Está cerrado también Que los meta en el ventilador Y los use Pero es que no puedo O sea, quiero decir No puedo combinarlos ¿Sabes? No me deja Tiene O sea, si consigo hacer insecticida Todavía Pero no parece De momento, claro Uno por uno, ¿no? Porque hay que combinarlos, tío Me falta un cubo ¿Y por dónde coño voy, tío? Volvemos a lo mismo ahora, eh Tengo esas dos cosas Pero ¿dónde mierdas lo mezclo, tío? Porque ahora puedo volver Pero no puedo hacer nada más Autoridad se rompe No, es un arma meleno Se rompe Si no me hace la memoria Creo que no Eh... Pero me sigue marcando Esa puerta de allí ¿Por qué? Me dice que está cerrada Pero Esta, ¿verdad? ¿Es esta la que me dice que está cerrada? Sí ¿Lo puedo juntar aquí? No creo, ¿no? Porque no puedo recogerlos De ninguna manera No, me falta algo Aquí he parado El ventilador Pero no puedo hacer nada más Aquí no puedo pasar El ventilador está apagado Y aquí no hay Ah, 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 ah Vaya No lo puedo usar ahí He visto un cubo Y me ha hecho muy feliz Está vacío No puedo combinarlos así, ¿verdad? ¿Really? ¿Really? Ahora lo enciendo, ¿no? Ahora lo enciendo ¿Qué pone? La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo No tengo ninguna llave No tengo ninguna llave y nada Me pongo la pistola, tío Bueno, si viene un boss Me la pongo Loco, no sé ni qué estoy haciendo Ni dónde Uy, uy, uy Uy, 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 uy Loco, las putas animaciones La madre que te parió Vale, vale, vale Le meto La mato, ¿eh? Mato Puedo matar al bicho este Si quiero, ¿eh? Igual es inmortal No lo sé Tío, estoy Ahora mismo estoy muy perdido, ¿eh? Oh, oh Munición Vale, espérate Quería guardar Ah, vale Para la nuez Una especie de torno Esto es para la nuez, ¿eh? Esto es para la nuez Claro No hay nuez No hay nuez en la cáscara de nuez Solo una joya Opalo Habrá que dejarlo en el mismo sitio Donde estaba No sé si me duele el corazón Y me sienta mal Cuando lo miro Vaya Habrá que llevarlo al mismo sitio, tío Pone algo Del ópalo Es solo un tipo de joya Que no viene de la luna Estaba dentro de la nuez Ok, vale ¿Te imaginas que describirán todo así? Lo ibas al supermercado Y pillas Queso Y pones Es un tipo de queso Que no viene de la luna Pero así todo Cualquier cosa De todo lo que exista Vale, ¿a dónde coño estoy, tío? Porque me estoy volviendo loco ahora mismo A ver, hemos dado la vuelta Hemos entrado por ahí Me he dejado un montón de habitaciones, tío Debería dar la vuelta Vale Sí, teníamos la puerta de la luna O sea, igual hay que volver allí Y por eso te dice eso El ópalo Pero qué puto sentido tiene, tío Qué lógica tiene, ¿sabes? Pero a ver Quiero mirar esto antes Que es para allá Por si acaso No vaya a ser que haya algo aquí ¿Sabes? Y luego tenga que volver No tiene pinta, claro Vale, no hay nada más En inglés se llama Moonstone Ah, en inglés El ópalo Se llama Moonstone Vale Vale, voy a probar La última Por si acaso Y nos vamos A la puerta de la luna Vale Pues nada A correr Hasta luego Vale Un momento Que me oriente La llave de la luna No, tengo que armar la vuelta La puerta de la luna ¿Dónde coño estaba, tío? En el tercer piso Creo que era Creo no En el tercer piso Sin el creo Quita, coño Vale, a ver ¿Dónde estamos? Vale Primera Esta Cruzamos Vale Y para arriba Me tengo que curar, eh Por cierto Me han reventado, tío Otra vez 83 balas Madre de Dios ¿Cómo juego yo a Silent Hill Como si fuera Un shooter en tercera persona? Es increíble Vámonos Vale ¿Dónde estamos ahora? Vale Estamos en ese sitio Pero arriba Ok Como en el atrio ese O como se llame ¿No? En la parte central Oh ¿Ah? Pero Pero tú chica Eres tonta Habrá que bajar Espérate Espérate Heder 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 Espérate El oparo estaba en la nuez Sí El oparo estaba en la nuez Antes de bajar Vamos a mirar Yo que sé ¿Sabes? No tiene pinta Sinceramente Pero yo que sé He dado toda la vuelta ¿Verdad? Sí Solo ahí hacia abajo Perfecto Guarda Pero chicos Que soy buenísimo Tío A ver Si viene un boss Tengo 80 balas Porque no he gastado Literalmente He gastado Para matar al perro De la habitación El único No he gastado Ni una bala más Y tengo un montón De curas También O sea que Entiendo que no me van a matar ¿No? No me acuerdo De nada De este juego En serio Me acuerdo De los personajes Y ya está ¿Era una lombriz gigante O algo así? O era en el primer O era en el segundo juego O en el primero Que había como Una lombriz gigante Había una polilla También En el uno Creo Cuando no te operas De fimosis Vale Un momento Equipar Oye Levanta Heder Se ha quedado buguea Ah, vale Es una pelea con truco O es una pelea O es una pelea De pelea Vale Me ha puesto Me ha reventado Un golpe Casi me ha matado Un golpe Pero vale Ya no he entendido Por cierto Vamos a Loco Es que no Es que Dios mío Bendito Los controles Dios mío He vendido Los controles Tío Jeder Jeder Por el amor De Cristo Te quieres levantar Hija De la gran puta Me estoy reventado Otra vez Madre mía Pon menos Pon menos mal Que me lo he guardado Todo Vale 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 La cámara La cámara La cámara Vale Ah Buen logro Loco Me he quedado Sin curas Tío Por menos Mal Pues menos mal Que me he guardado Todas las putas Curas Porque si no Yo me iría Echando hostias De aquí Si fuera ella No sé Qué es lo que Toco hacer Pero ¿Te sale Irte? Yo me iría Heather It's you What just happened You must be one of them What did I do What do you mean by one of them You're in on this With that Claudia Aren't you Claudia What about her She asked me to find That's all So you are one of them Claudia Did all that Look I was just hired To find I'm not on anybody's side I don't know anything About this Me as a sombra Why don't you stop By telling me What happened here And that monster What the hell was that I don't know Anymore than you do All I know Is that things are getting Really scurry around here And I've got a weird feeling It has something to do With me Maybe you're just An innocent bystander But I I can't feel sorry for you Because you dragged me into this You know If you hadn't found me What are you talking about What's so special about you anyway Nadie habla como una persona de verdad If I knew that I wouldn't be so confused Would I No les extraña que en el centro comercial No haya nadie Pero desde el principio No ahora Desde el principio No había ni una otra persona Something I've been running from And forgot for a long time How did I remember that? What's wrong? Nothing Where are you going? I'm taking the subway home Me la mi que no va a funcionar What should I do? Hell if I know Chico eres tonto Tienes 56 años Hijo mío Ya se te ocurrirá algo Iba con la pipa tú En cuanto En cuanto acaba la cinemática Con la pipa a la mano Para allá o para acá Para allá va O sea no para el otro lado La virgen No te resulta raro No te resulta raro Que no haya nadie Literalmente Ni una sola persona Que tengas que ir con una linterna Todo eso está bien Te vas a colar Eres una delincuente Ahí no No sé si se supone Que tengo que ir a todo esto Vale He cruzado Debería intentar bajar Están los baños delante Puedo mirar Si en los baños estos Hay algo El boss aquí Es que se inunda El metro Y al salir Estás en Madrid Hostia ¿A qué plataforma Tengo que ir? ¿Puedo ir a la 1 A la 2 A la 3 No y la 4 También Oh Esta está abierta A la calle Hacel Pues para allá voy Suena bien esto Una vez más Te veo increíblemente Tranquila Para abajo Tío yo veo esto Y salgo corriendo Y me voy al centro comercial ¿Sabes? No sé Como mínimo Me junto con el otro Y digo Oye Hostia Por trastos Por aquí no puedo pasar No ya Pero esto ¿Qué es? Tengo un cascanueces Ah Ahora tengo un cascanueces Y antes que tenía una nuez No tenía un cascanueces La madre que te parió Oxidado Imposible de girar Sirve para abrir nueces Oye Y la lejía Y lo otro Que he pillado No lo he usado Para nada Ah Si lo he usado Soy un puto subnormal Eso es lo que soy La madre que me parió Ya se me había olvidado ¿Sabes? Que sí Que sí Que soy tonto El paro Lo he puesto en la puerta Me tengo que ir para arriba Supongo Con el cascanueces Para abajo Por el otro lado Ya Tengo la memoria justa Para no cagarme encima Tío Curas Curas ¿Qué más? El camino está bloqueado Por trastos Tío Yo si quiero pasar por ahí Paso Te lo digo ya ¿Y ese cadáver? ¿No hablamos del cadáver ese En ningún momento? ¿Del cadáver ese no hablamos? Ok Traducción de Google Eso es para romper tuercas Claro Pone cascanueces Tío No sé Ah Porque Vale Porque la habrán traducido como Como O sea Esa traducción de Nudes Supongo que será ¿No? Claro Tócate la polla Tío ¿Lo puso en aquí? No Vale A ver ¿Dónde coño no he ido? Vale Más plataformas Eso va a empezar ¿Estarán cerradas todas o qué? Están cerradas estas Y por aquí Oh Eh Para guardar Vámonos Oh Vale Pero por allí subo Por allí bajo Otra vez Loco Porque son todo laberintos Tío Esto lo leí hace mucho tiempo Solo es una revista ocultista Me pareció un montón de basura Aunque no está mal Si uno la lee por diversión Las almas de aquellos Que murieron de repente Por suicidio o accidente No se dan cuenta De que han muerto A veces se quedan Y rondan ese lugar En particular Estos espíritus Han perdido los sentidos Y recuerdos humanos Y solo pueden sentir Una y otra vez El dolor y la tristeza Del momento en el que murieron El dolor puede ser tan intenso Que busquen salvación En los humanos O envidian a los humanos Por sus O envidian A los humanos Sus vidas En esas ocasiones Pueden poseer a los humanos Sitios conocidos Como lugar de suicidios O área de alto riesgo De accidentes Suelen tener la culpa Uno debería tener cuidado Al acercarse a esos lugares Sobre todo El día o la época En la que tuvo lugar La muerte Si uno no quiere Que le ocurra También Claro Vaya Estás muerta Si que pega todo el cantazo De la traducción Parece que la pasaron Por el Google Translator Y después alguien La repasó muy por encima Pero como en 5 minutos Sabes Y dijo Está bien Hostia Me pasa por encima El tren ¿Habrá algo al fondo? Tío, no veo un carajo Por favor Claro Lo he dicho de broma Lo he dicho de broma Lo he dicho completamente De broma Pero oye Este es el mundo En el que vivimos El tren Tomás Sí Le voy a dar a esto Por si acaso es importante Que haya leído esto ¿Y si bajo por el otro lado? Había bajado por el otro antes Oh Ah, no puedo salir Pensaba que igual podía Saltar al otro lado Espérate Me parece un poco raro Que puedas saltar Las vías Y no puedas hacer Nada más ¿No? Pero puedo cruzar Para allá ¿No? ¿En serio Tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad Voy a por el botiquín Al menos Venga Todos los enemigos mueren Incluso los bosses No necesitan muchos disparos Para matarlos Es más el rollo de La sensación y tal Que te acojonas Que otra cosa Y además los puedes esquivar Súper fácil Incluso el primer boss Que me ha puesto del puto revés Pero porque no sabía lo que hacía Pero en cuanto lo he sabido Ya está Los matas con 10 balas O así Vale Para abajo no es Claramente Si voy a la plataforma 3 Estaríamos en el otro lado Del tren Me va a dar un mareo Te lo juro Vaya cámara Tío Vale Hay perros Hay perros Abajo Se supone que me toque tirar Tío O no me toque tirar Yo creo que no me toque tirar Entiendo que no me toque tirar ¿No? Joder Que bien No me eches tramos Y lo coño A ver Vamos a subir Es literal Es literal O sea Es que estos juegos Son cortísimos Pero das 800 vueltas Pero que si sabes Donde vas Te lo pasas En nada Y menos A ver Hemos vuelto Hemos vuelto a la parte de arriba Hemos vuelto aquí A ver Claramente tengo que bajar Pero es que no soy capaz O sea Aquí no hay nada Aquí no hay nada Que pueda hacer ¿Verdad? O sea No puedo abrir Esto no puedo abrirlo ¿No? Me han dado El cascanueces Ese Que es para Que era para tornillos Me habéis dicho ¿No? Sí Es verdad Hay una puerta Al final Espérate Para allá Ya 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 No A ver Hay sitios A los que no he ido O sea Hay que ir a todos Y ya está Vale No puedo abrir Esto tampoco Pues tío Tiene que bajar ¿No? No tiene pinta De que pueda hacer Nada más Esto no se va a abrir Bueno No sale ni en el mapa Pues para abajo A ver Vamos piso por piso Mirando ¿Dónde he guardado La partida? Sí La sala es a central Igual debería entrar ¿Era para allá? ¿Aquí no? ¿No? ¿Era aquí? Está cerrado ¿Y en el otro lado? Bueno Espérate Voy a guardar la partida Se abre Se abre Fuck Fuck Estoy en el mismo sitio Otra vez Intentar ir a las plataformas Uno y dos He bajado a todas Las otras O sea Para allá Oh Oh Las cadenas Que aseguran Las puertas Están fijadas Con un tornillo Y una tuerca La tuerca Está bien atornillada No puedo girarla Con las manos ¿Qué dices? Perdón Me he movido un pixel He usado el cascanueces Que gran traducción He usado el cascanueces Lo has usado Sí Un regalo de cumpleaños No lo creo Nadie que conozca Me daría algo así Pero me lo llevaré De todas formas Podría serme útil Contra los monstruos Una escopeta Pero bueno ¿Cómo se nota que es Estados Unidos? ¿Cómo se nota que es No hay nada Antes de bajar Bueno pues nada Es del Game Pass No, no está en el Game Pass Es de la Xbox Series X Pero me lo he comprado En la Store Para poder jugar Porque la Xbox Es lo poco que tengo conectado Me da miedo Tirarme las vías Llamad de paranoico Si queréis Pero Ahora lo he abierto Loco ¿Dónde coño Me voy Tío Mira dónde estamos Otra vez En el lugar De la música He abierto Eso Tío Tendría que probar Ir a la otra Plataforma Hasta el final Y subir Por el otro lado Eso es lo que quiere que haga El juego Tío Me estoy volviendo loco No, no Para abajo No, para arriba Coño Vale Bajo a la plataforma Cuatro Voy a grabar otra vez Que estoy otra vez aquí Vale Pero si ahora bajo Estoy donde yo quiero Estoy donde yo quería Vale Si ahora voy para allá Está cerrado también Tío ¿Dónde voy? La madre que me parió Me cago en Dios Me cago en mi putísima madre No, pero si subo Vuelvo al mismo sitio Soy gilipollas Porque esto está cerrado Tío ¿Cómo me pasaba Estos juegos Tío Sin volarme la cabeza Con una recortada Tío Sobre todo el primer Silent Hill Es que Y los primeros Resident Evil Y eso Es que no sé Los jugaba siendo Super pequeño Tío Me los pasaba Es que no ¿Dónde coño voy, tío? ¿A la plataforma 1? He ido a la plataforma 2 He ido a la plataforma 1 Vamos a ir a la plataforma 1 Vaya culo Guarra Se lo digo a los monstruos Ah, pero está cerrado Vale, y si bajo por aquí otra vez ¿Qué pasa? Pregunta seria Porque yo he entrado por aquí Entra por aquí Solo pillan la escopeta Pero bueno, papá Hostia, que estos corren, eh Cuidado Vale, ¿dónde coño estoy, tío? La idea debe ser cruzar al otro lado Supongo Pero te juro que yo no sé qué hacer, eh Al fondo no hay nada, seguro Estaba la escopeta ¿No puedo salir por el otro lado? O algo así Vámonos Agotamiento mental Bueno, y esta mañana jugo a 4 horas Al Dante's Inferno Va a pasármelo Hmm Heder Me cago en tu padre Vale Hombre, venir nos ha venido bien Para pillar las balas de escopeta Tío, ¿dónde? Es que no sé dónde ir Supongo que a la plataforma Aquí abajo Pero al otro lado ¿Pero cómo coño? ¿Cómo voy ahí? Es que no puedo ¿Por qué aquí abajo No se enlaza con el otro lado? ¿Por qué? Tiene que ser por algo, tío Oh, puedo bajar aquí en la primera No he bajado por la primera No me he acordado No me he dado cosa No me he dado cosa Es verdad que he dicho Voy a seguir recto Para ver si puedo abrir algo Y no he llegado a bajar No he llegado a bajar Va a ser por aquí Soy gilipollas, ¿verdad? Soy un subnormal, tío Soy idiota No hay nada No hay nada No hay nada Había que salir una puerta a la derecha Pero porque hay más perros que antes ¿De dónde salen? Bueno, me corre, tío, yo qué sé Es que me va a matar No sé a dónde ir, ¿eh? Cerrado, puedo bajar a la patafol... Es que no sé, tío Te lo juro, no sé Cruzo las vías, no puedo, tío Lo he intentado ya Por aquí he bajado Porque esto es el otro lado, o sea, aquí he bajado ya Aquí es donde he enlazado, ¿verdad? ¿Qué estaba saliendo? Yo soy tu mentido, tío Ah ¿Dónde está la puerta abierta, tío? Ah, por eso te dejaban salir por aquí Pero, loco, ¿dónde está abierto esto, tío? Pero no se ha abierto la puerta, tío Tío, yo soy subnormal No se ha abierto la puerta del metro ¿Me puedo meter en cualquiera, igual? Mi canción favorita, tío Mi tema favorito Temazo Oye, que esto está cerrado, ¿eh? ¿Se habrá abierto por el otro lado? No, pero no puede ser Oye Pero es que aunque dé la vuelta No tiene sentido, tío ¿Sabes? Claro, es que El otro lado no tiene sentido, tío Y no está abierta Es que no sé, tío Estoy flipando, ¿eh? No, pero que la siguiente está aquí, tío Que esto también está cerrado Que es que también está cerrado aquí ¿La última? Uy La madre que te parió Eso es solo por joder, ¿eh? Esto lo hicieron en Konami Dijeron Va por la puerta abierta al final Que se joda Que dé una vuelta Oh Espérate Hay un periódico en el asiento Los mismos viejos y aburridos artículos Vaya La cámara está como No sé dónde ir Ese sí me lo he dibujado en el suelo Espero que no me caiga una maldición Por pisarlo Yo creo que ya está bastante jodida En general, ¿eh? Con los monstruos que están viendo Yo me preocuparía, sinceramente Madre mía El grano de película, ¿eh? Verấu Mía 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 No, no, no. No quiero gastar balas, tío, porque son muchos enemigos y si empiezas a gastar balas es que te las revientas, tío, y no me apetece. Botiquín. Tengo la escopeta también, eh, cuidado. Vale, para este me pongo la escopeta. Tío, la puta cámara es, que es increíble. Nada, se llevan la hitbox. Como faltan efectos de sonido, eh. Tienes una barra de metal, sí, tengo para melee una barra de metal. Ahora sales y empieza la misión de las bombas de Final Fantasy VII del original. Te tiras y está Barret esperándote ahí, eh, ¿qué pasa? Otro punto de guardado. Porque claro, si todo ese camino lo haces peleando, te revientan, porque no hay espacio, ¿sabes? Es que te crujen, pero si pasas corriendo, pues ya está. Como en Minecraft, sí. ¿Cuántas balas tengo a todo esto? No solo de... Espérate. De pistola 73. Recarga, ¿vale? 18 de escopeta. 18 para los bosses. Suena bastante bien, la verdad. Pero bueno. No sé dónde estoy, eh. O sea, yo voy a correr hasta que encuentre algo o me quedo atascado. Acabo de dar dos vueltas para acá. Loco. Que no estoy fallando alguna, ¿qué pasa? A ver, un mapa. Mapa. Oye, ¿puedo llevarme esto? Ah. Ah, qué rico, ¿no? Como un martillo grande y puntiagudo. Es súper pesado, pero al menos tiene mucho perillo. A ver. La Virgen. ¿Cómo no estás muerta todavía? Es algo que nunca entenderé. ¿Veis por qué no vale la pena pelear? Estáis viendo. Sigo sin saber cómo se usa lo de la carne de los perros. Hay un estante con vino. ¿Quién habría? ¿Quién habría? ¿Qué, hijo mío? A ver, ¿dónde coño estoy, tío? Porque estoy más perdido que... Vale, fondo a la derecha. Balas de escopeta, puta madre. Vale, vamos a ir... Vale, primero a la derecha ahora. Y pruebo. Estará cerrado, seguro. Pasará algo, pero bueno. Vale. 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 Solo hay una... Solo hay una salida a fondo a la izquierda. Vale. Tiene que mirar que había, por si acaso. Tío, a veces no se ve una mierda y de repente se ve un huevo. Es que es súper extraño, tío. Vale. ¿Estoy yendo recto o dónde coño estoy yendo? Vale. Pues entonces... Solo me queda ir para allá. Se han matado, eh, a hacer estos escenarios. A ver. Derecha primero. Esta puerta es para gente pequeña. Jesus Christ. Vale. ¿Qué tipo de máquina es esta? Parece que ya no funciona. Le va a faltar fuel, ¿verdad? Puedo bajar ahí. No me gusta. Esto puede ser el depósito de combustible, pero no contiene nada. Y no puedo encenderla. Vaya. El agujero está lleno de agua sucia. Así no puedo bajar. Hombre, poder puedes. Otra cosa es que no te apetezca. Pero, chica, eso ya no es mi culpa. Parece que queda algo de keroseno en el calentador. Si tuviera algún tipo de contenedor, me lo podría llevar. Vale. Ahí tenemos la... Ahí tenemos el fuel. ¿Qué estás mirando? Vale. ¿Y ahí hay algo más? Jesus Christ, la cámara, tío. Vale. Un contenedor. Pues solo me queda ir hacia el final. Bueno, me quedan ahí unas cuantas cosas, ¿eh? Hay bosses en el juego. Sí, hay bosses, sí. He peleado contra el primero antes. Hay que mirar dónde estoy cada vez, tío. Vale, está cerrado por aquí. Estoy mirando a ver si veo algo que pueda recoger. ¿Qué sentido tiene esta habitación? Me cago en mi puta madre. ¿Seguro no hay nada? Tío, que estoy mirando. ¿Esto? Está oxidado. No puedo moverlo. Vale, pues nada, tío. Tengo muchas balas, tío. Pero muchas, muchas. Vale, a ver. He equivocado el botón. Vamos a ir recto, izquierda al fondo. Completamente recto. El sonido, ya, ya. Se nota que a esta versión le faltan sonidos y algunos no están bien puestos. O sea, tiene problemas esta versión, ¿eh? El original no era así que yo recuerde, vaya. Pero es lo que tiene. Si este juego estuviera bien hecho en su versión HD y se pudiera jugar de puta madre, pues todo, ganaríamos. Pero no es el caso. Aquí está cerrado. Tengo que dar toda la vuelta. ¿Me vas a hacer dar toda la puta vuelta? Igual eso se puede abrir por el otro lado. Yo soy gilipollas, ¿eh? Sí, porque cuando hicieron el HD Remaster este... Porque el Silent Hill 2 y el 3 son de la Play 2. Y cuando hicieron el HD Remaster este... Faltaban un cristo de cosas. El 2, el 2... Si este está mal hecho, el 2 flipáis, tío. El HD Remaster del 2 es una vergüenza, pero... Pero una vergüenza, ¿eh? Hostia, ahí me he dejado un montón de cosas, tío. Juegalo, no, porque ya me los pasé hace poco. El Silent Hill 1 y 2 me los pasé por... La última vez que me los pasé fue en 2017, por ahí. O sea que están en el canal y todo, tío. No me los voy a volver a jugar de una vez. Vale, vamos a ir primero a la derecha y todo recto. O sea, para allá. Y hasta el fondo. La cámara es una cosa preciosa, tío. Vale, todo recto. Vale, cerrado. Abierto. Vale, ¿y ahora qué queremos? ¿Qué sentido tiene que me gastar aquí una vuelta, tío? ¿Qué sentido tiene, tío? Perderte, supongo. Que te sientas más perdido, pero tienes un mapa todo el rato. O sea, ya me dirás. Vale. ¿Tiene que estar abierto? ¿Tiene que estar abierto? Por arriba. Venga ya, hombre. Falso. Vale, sí. Oh, Dios. Para allá. Vale. Lo voy mirando todo el rato porque no me quiero... No me quiero desorientar. Para allá. ¿Voy bien? Vale. Esto tiene que estar abierto por cojones. ¿Qué me dices, tío? ¿Dónde coño voy? ¿Pero dónde voy, tío? Porque es ahí donde está lo de guardado, encima de la habitación de arriba, es donde está lo del combustible. Pero nos falta algo donde guardar el combustible. Entonces, necesito un cubo o algo así. No tengo ningún objeto, ¿no? Es que no tengo nada. Por aquí es por donde he venido. O sea, por aquí es donde he empezado. No puede ser por aquí. Es que esto es subir. Con esto vuelvo al metro. No tiene sentido. ¿Sabes? No tengo ni mapa de esta zona. Hay un pasillo de desastresa botella para la gasolina. O sea, en uno de los pasillos. Va a ser el pasillo ese donde he dado una vuelta que he dicho. ¿Qué sentido tiene que me hagan dar una vuelta en este pasillo? Ese de ahí. ¿Lo veis? El que está justo en el centro, que hace como un cuadrado. Que he dado la vuelta y he dicho, ¿qué sentido tiene, tío? ¿Qué sentido tiene que te hagan dar una vuelta en unos pasillos que enlazan consigo mismos? O sea, no tiene ningún sentido. Pues puede ser que haya una botella ahí en el suelo, pero claro. Quizá, es que quizá en el original los objetos se veían más o algo así. Pero es que aquí, si la textura es tan parecida y tú vas corriendo, no ves nada, tío. Porque el suelo, tío. Tú mira el suelo. Vale, la manera más rápida es aquí. Joder, jodega. Vale, entré recto. Y puedo dar la vuelta. Había un pasillo con dos enemigos y nada más. Entonces, puede ser que ahí en el sur hubiera algo y no lo haya visto. Esto puede ser. Yo no veo nada, ¿eh? Aquí está cerrado. A ver, está claro que tiene que haber algo, pero ahora encuéntralo, ¿sabes? Vale, voy a mirar otra vez en la zona esa del fondo. No, 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 no. Porque es lo que está más alejado de donde necesito usar la botella, ¿sabes? Donde el vino. Sí, ahí es donde estaba el vino. Ahora va a poder cogerlo porque hemos hecho eso y se da cuenta de que necesita una botella. Va a decir, hostia, hay vino. Puedo usar el vino, por ejemplo. Se va a dar cuenta ahora, ¿verdad? La puta retrasada esta. Classic. Eso es classic, ¿eh? Vale, fondo a la derecha. Porque yo ya he ido ahí, pero ha dicho, ¿para qué cogería? Pero, ¿quién traería un vino aquí? Y se ha cortado la conversación. Y ahora dirá, ¿puedo llevarme el vino? ¿No era aquí? No era el otro. Vino en lo que necesito yo. En un lugar como este. En fin, será porque es oscuro y seco. Solo una de las botellas está vacía. Qué hija de la gran puta eres, Heather. Qué hija de la gran puta, tío. No me acuerdo de tu historia, pero ojalá sea que naciste y te abandonaron tus putos padres. Y no, ¿por qué te pasará nada? Porque les diste asco. Porque les diste asco, Heather. Asco, tío. Dijeron, no queremos esta hija que es que... Mírala. Qué asco, da. Tío, que no es justo. ¡Ah! Oye. Que yo no he visto, yo le he dado a las botellas. Y ha dicho, oh, botellas de vino. Ja, 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 ja. Y se ha ido. Y ahora de repente dice, oh, me la podría llevar. Para allá, ¿no? Sí. Tengo que hacerle jugar Metal Gear Solid 2. Porque va a ser... Va a ser un espectáculo. Lo mucho que me voy a quejar. No, te voy a ir a la otra. A pillar el keroseno. Los controles. Hay controles peores que los del Metal Gear 2. Difícil, ¿eh? Full sigilo. Es fácil. El sigilo en el primer y en el segundo Metal Gear es muy fácil, ¿eh? Porque tienes un puto radar maravilloso. La misión de escolta, es verdad, tío. Que luego tienes que, además, hacerla de vuelta por una zona con agua, tío. Es increíble los huevos de Kojima, ¿eh? De hacerte una misión de escolta en una zona de agua inundada. Y con bombas. Hay como minas o algo así. Si no me falla la memoria. Vaya polla que tiene, ¿eh? Parece que ya no funciona. ¿Cómo que no funciona? He metido el keroseno. ¿Le tengo que dar aquí? Ah, sí. Gracias a esa cosa, toda el agua se ha colado por el agujero. Ahora parece que podré bajar siempre y cuando resista el olor, claro. Vas a bajar. Vale. Ok. Ok. Espérate, por ahí podemos cruzar, parece. Pero bueno. ¿Pero qué haces? ¿Y ese agua? Pero bueno. Y pasa el trenillo. Pero bueno, ahí me has pillado. Eso sí que no me lo esperaba. Ahí sí que no me esperaba. Un tren aquí no me lo esperaba. Debería usar una escopeta en algún momento, ¿eh? Freak Potato, 57 meses. ¿Antes has suscrito a alguien 59, creo? Pero sí, hay unos cuantos que lleváis un huevo ya. ¿Os pensabais que el otro ruido era el peor que podíais escuchar? Es increíble, tío. Joder, es espectacular. Es increíble, ¿eh? ¿Qué sonido hacemos para esta zona? Ese va bien. Ponlo en loop. Ese no, ese está bien. Está guapo ese sonido. Ponte lo en loop que está bien. Peligro, no pasar. Uy. Eso estaba seguramente pegado en esa puerta de ahí. Ya veo. Y... Ah, vale. Para dentro. Hostia. Yo vi un vídeo que empezaba así una vez, ¿eh? Esto es muerte instantánea. Y por fin, Joder, es libre de escuchar esos sonidos horribles. ¡Aaah! Vale. Espera. ¿Tenemos mapas de esta zona? ¿O solo teníamos de la otra? Un segundo. ¿Triángulo? Ah, pues sí. Sí tenemos, sí. A ver. Preparaos que se viene, ¿eh? Uy, ¿qué pone? Hay documentos, pero no parece que tengan nada que ver conmigo. Tío, ¿por qué va tan rápido eso? Aunque llevan la fecha de hoy. Qué extraño. Vale. Vale. Vale, por ahí parece que hay algo. Pero no te tires, hija mía. ¡Oh! He venido por aquí yo. No, he bajado por el otro. ¿Un secador? Pero bueno. ¡Ah, claro! Y ahora activo el secador y vacío el agua. Con el secador, algo que se evapore todo el agua. ¿Para qué coño quiero un secador, tío? Sí, lo puedes tirar, pero no funciona así, ¿eh? Pero además, cuando lo tiras y al entrar empieza la cinemática, tío. Hombre, por ahí es por donde he venido, no puede ser. Y aquí no hay nada más, así que podemos probar de entrar ahí a ver qué pasa, ¿sabes? No lo enganché con el libro. Sí, me lo ha dicho mucha gente, que ya se ha leído todo lo que había que leer de Missborn y eso. Pues acabáronlo, tío. Si os gusta seguir leyendo, bueno. Yo he puesto lo de medio libro para el domingo que viene y la mitad para el final de mes, porque tengo cosas que hacer, ¿verdad? Y porque ya me lo he leído también, joder. A ver, tengo el secador. Voy a grabar ahora con el secador, ¿sabes? Es un monitor de seguridad, no veo nada. Debe estar averiado. ¿Debe? ¡Eh! Ah, no puedo pulsarlo. ¡Eh! Una otra pegada, pero no veo lo que pone. ¿Qué pone? Un momento. No parece escrita en inglés. Fíjate. Aquí hay una salida. Se refiere a un... Una salida, tío. Es increíble. Ahora ha traducido literalmente output. Y eso es que tienes poderes, porque la que ha muerto aquí antes no ha sido tú, ha sido antes de la partida, ¿sabes? O sea... Vale, vamos para allá primero, que parece que no tiene... Vale, pues nada. La verdad es que a cada sonido se mejoran, ¿eh? Vaya putos maestros, cómo se superan, tío. Vamos. Fuck. Cómo suenan a ocho kilómetros de distancia, ¿eh? ¿Qué pasa si te va a pegar el juego? ¿Empieza el juego? Bueno, joder, por menos mal. ¿Qué pasa si te va a pegar el juego? No, lo no. Tengo la escopeta, ¿eh? Si la necesito Estoy en una zona de construcción, ¿no? Vale, antes de entrar, un segundo Quiero mirar si hay algo más fuera Porque me veo que voy a necesitar algo que va a estar por aquí Bueno, un punto de guardado que también me vale Vale, esto está cerrado Hay que encontrar el mapa Eso es lo primero Oh, ampollas Bueno, bebidas isotónicas, que también me vale Curan poquísimo, ¿eh? Curan muy, muy poco Vale, tenemos una subida Hay sacos de cemento O algo apilado abajo de las escaleras Pero, ¿por qué pasa tan rápido? No es que me apetezca precisamente Arrastrar estas cosas por ahí De todas formas, tampoco me son útiles Lo que tú digas, Heather, hija mía ¿Habéis visto lo poco de historia que llevamos? En dos horas y media Han hablado los protagonistas una vez Y hemos visto a la Claudia esa Que ha dicho, eres tú, no sé qué Y ya está No ha pasado nada más En tema de historia, ¿eh? El techo del tercer nivel se ha caído Por seguridad se prohíbe de la entrada La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo Pa' arriba Pa' arriba Joder, este ruido es duro, ¿eh? Ese ruido sí que te... Te pone bien tenso, ¿eh? Munición Aquí había gente viviendo, ¿eh? Me voy a tener que tirar No puedo Una casita hecha de cajas de cartón Y sabanas viejas Supongo que aquí vivía un ocupa Todo este juego lo ha hecho Securitas Direct Para que digan ¿Lo ves? Está lleno de ocupas Tienes que poner una alarma en tu casa Es un plan maestro Rollo, Seguritas Direct Fundó Konami Hace 70 años En Japón Ahí te imaginas Es un putísimo plan Pero... Pero... Cerebro galaxia Uy, este plano Aquí el color de la pared Parece distinto Y el material también es diferente Tal vez se rompa con un golpe fuerte No creo, ¿no? Me parto la polla Un silenciador ¿Llevo equipado un silenciador? ¿Pero es que esto, esto qué es? Vale, claramente Me he dejado algo Porque arriba no hay nada No miras la puerta Pero eso ya lo he hecho ¿Sí? Ah, no Es no fumar, tío Pues si no hay nada más Tiene que ser arriba, entonces Hay algo que no he visto arriba, supongo Porque no hay nada más aquí, ¿eh? Y no tengo mapa de esta zona Espérate Vale Pues nada, sí Sí, parece que hay una escalera De camino hacia arriba Como una escalera de mano y tal Pero no sé yo De mano, ¿no? De estas de que te subes tú, ¿sabes? Una escalera pequeñita El silenciador debe ser una referencia Debe ser una referencia a Metal Gear Supongo Demasiado grande y voluminosa Para que me la lleve Eres idiota, Heather Tienes un putísimo retraso En la cabeza, tío Que es que es increíble Bueno, pues tíralo Tendría más lógica poner una puta escalera Pero bueno, oye Cada cual Para usarlo como amortiguador Uy, pero por Dios ¿Por qué va tan rápido? Ahora no debería tener problemas para saltar Y nada Allí va Vale, puedo cruzar por ahí, supongo Antes de cruzar Vale Pues nada Y por haber puesto silenciador En la pistola ¿Cambia algo? Joder, colega La mesa está cubierta de papeles Pero no veo ninguna información Que pueda ser de utilidad Joder, qué rápido lees Hija mía Es un termo No hay nada dentro Vale No tenemos mapa de momento No me gusta nada ir sin mapa, tío No sé qué ha dicho, tío Exit Ah, estoy en el mismo sitio O sea que estaba Loco Me estoy muriendo, eh Oh, putiquín Vale Es un calendario Fuck Pensaba que era el mapa, tío Pero nada Realmente importante Una ya la he leído La otra no me interesa En absoluto Vale, tío Oh Oh, Dios Gracias Punto de guardado De más Perfecto El cajón está un poco abierto Debe estar oxidado o algo No puedo abrirlo más Eres inútil Te lo juro De verdad No puedo, eh Es que es inútil, tío Vale, a ver Vale, podemos probar Ahí hay una puerta grande Esta Hostia, perro Vale, espérate Loco, acaban de tanquearse Dos escopetazos El perro de mierda Con vendas O sea, caso O sea, caso Ah, que está vivo Ah, que está vivo Me tengo La de Dios De curas Y de todo, eh Mi canción favorita Vale, acabo de gastar munición Para absolutamente nada ¿Correcto? Porque no hay nada ¿Cierto? Perfecto Es un cartel de anuncio De un estudio de danza ¿A quién le interesa esto ahora? A ti Porque eres idiota Pero al resto Nos da igual Realmente ¿Veis por qué no hace falta Que pelee, tío? Porque no vale Para nada Para nada vale Eh Vale, voy a entrar Aquí Para aquí Bastante Fair.exe Vaya Fair.exe De putísimo manual Eh Entrado a los otros sitios Vale, recto Para allá Vale, para acá A ver Nada Oh Tiene buena pinta este sitio Me gusta Su cabeza es la única cosa Que llama la atención Es solo un maniquí Ahora va a desaparecer la cabeza ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Esto es sangre Vaya Vale, pues Supongo que tengo que salir A donde la sobra Se irá hacia el otro lado Ahora Es decir Por aquí Por la ventana Y para el otro lado Es que no merece la pena Pelear Te lo juro Es que no merece la pena Una mierda Pelear No hay nada más Dios, qué mal hecho Se están los sumidos, eh No es culpa del juego Es culpa del porte Pero bueno No tengo mapa de esta zona Ah, que hay uno de estos aquí Vale, pues lo que me falta Tiene que estar allí, eh Tiene que estar en su propia zona No sé si originalmente el ruido No, el ruido sí Pero no cuando salen No el volumen Hay muchas cosas Que no son así Que me he dejado Que me he dejado, tío Ah, hostia El 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 ¿Veis el circulito ese? Eso es del ascensor Que no he podido tocarlo Porque había enemigos ¿Sabes? Entonces puedo matarlos Espérate Vale Oh, Dios Mío Bendito Es que no puedo, eh No me da tiempo, tío No me da tiempo esos son los disparos es que le he puesto el silenciador a la pistola vale no puedes pasar porque no cabes ok y el otro ascensor ¿está roto o qué? yo de verdad no sé puedo subir otra vez esto es una de las cosas que puedo hacer porque puedo volver a la zona esta y subir ¿por qué? ¿por qué me dejas subir otra vez? ¿es alguien que jugaste contra el mono fue el primero? sí, el primero esto es otro sitio es otro sitio no es la misma salida la madre que me parió es otro sitio vale, ascensor voy a tocarlo simplemente para que salga en el mapa que ya lo he tocado ¿sabes? para no tener que volver Dios, qué mal puesto está el sonido tío vale, un momento vale, a ver ah qué fresco esto, ¿no? venga, por Dios Heder hija de la gran puta vale las ampollas son la cura instantánea es mejor que el botiquín ¿qué coño acabo de coger? el gato hay que meterlo en el puto cajón ¿verdad? así es como vamos a hacerlo la he abierto el gato va en el puto cajón no, para el ascensor claro, es para el ascensor hostia, pero ¿dónde coño estoy ahora, tío? vale, un momento vale es que eso es necesario, tío si no lo hago y me falta algo voy a intentar volver ahí y no hace falta vale, pues necesito volver por donde he venido básicamente pero espérate espérate porque puede ser que esto esté abierto correcto hay un libro de registro de invitados sobre el mostrador de recepción creo que de momento puedo pasar de él ¿de momento? lleva por título reprimidor de recuerdos ¿qué puñetas de título es ese? esta imagen no la entiendo en absoluto lleva de título esto es una referencia sutil esta sí que es una imagen tranquila y relajante de montaña bonito y sencillo falta un cuadro ahí, ¿no? aquí lleva escrito un precio veamos 5.000 hostias vaya mundo vaya mundo, eh parece que aquí avientes una imagen pero solo queda la leyenda la llama lo purifica todo joder, corre que ponía la llama pero no me lo dice no me lo dice ahora no me deja eh, balas de escopeta ah no un destornillador esto va a ser para el cajón ¿verdad? no, no esto sí va a ser para el cajón tengo una katana eso es para el cajón, eh a ver todo cualquier objeto que coja tengo un destornillador ah, la katana es un arma que tiene sentido es una katana pero aún así es como, no sé a ver vale para allá y para acá y ahora supongo que hay que bajar no subir pero bueno vale vale, ¿qué planta es? esta es la sexta que no podemos ni entrar es la tercera ¿no? la tercera, sí por el ascensor supongo que voy a bajar o voy a subir a lo mejor subo al piso cuarto ¿es aquí? o soy idiota uno más entonces voy a ir primero por el cajón la katana es la mejor arma del juego ¿en serio? lo dudo bastante o abro esto puedo dejar esto abierto también ah, ahora tengo que poner el destornillador ¿no? ah, no tiene su propia manivela vale vale antes de meternos por ahí vamos a pillarlo del cajón que es un momento porque está aquí Dios, qué puto lío de sitio la madre que me parió está aquí no aquí joder a ver un momento ah, es en el mismo sitio vale, a ver yo asumo que se abre con esto vale por fin y se cuelga y acaba el juego vale, para el ascensor será, ¿no? la cuerda me pongo la katana bastante potente y fácil de manejar me lo dice directamente toma es para bajar no para subir ¿dónde pollas estoy ahora, tío? en la planta 2 puedo abrir la puerta lo primero no, no me deja abrirla coño a partir de una de ahora ni una sola ducha, claro cerrado cerrado uh, abierto ¿es esto la recepción? hay catálogos esparcidos por todas partes hombre, no parece una recepción la verdad no sé otra vez lo de la ternera tío me cago en la puta madre mía la cámara ni te molestes es inútil hombre, no la he usado todavía y no tenía intención si la mayor parte del tiempo estoy corriendo ¿sabes? en vez de pelear coño guata primer plano ¿no? ¿sabes el qué? hostia ¿y este narrador? ¿y este narrador? ¿y este narrador? ¿lo que es no, tío? ¿este puto narrador explicándonos el juego ahora de repente? Heder estaba asustada y no sabía muy bien qué pasaba ah, le duele la cabeza ah, muy bien está muerto oh, oh aquí hay algo encontrar al sagrado matarla vaya por si acaso no lo entendías ¿sabes? esa soy yo ¿quién podría haber tomado esa foto? es realmente escalofriante ¿y dices? ¿soy yo? bueno el narrador lo demás ahora ¿y quién eres? el nombre es Vincent no te olvides ¿ok? estoy en tu lado ¿cómo? Sabes lo que dices, pero ¿cómo se sabe que no estás con ella? ¿Ella? ¿Tienes decir Claudia? Por favor, no te arrastes con ella. Ella se acercó por ese viejo viejo. Bueno, creo que el viejo 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 es un poco malo. Ella era la madre de ti, por todo. ¿Como? Mi madre, ¿qué significa? No te recuerdas. Ha, 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 ha. Así que Harry no le dijo nada. Creo que él escondió la verdad para mantenerlo en el lado de él. Ha, 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 ha. Eso es. Ha, 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 ha. Pero bueno. ¿Su padre es el del... su padre es el del primero? No sabes nada. Eso es por eso que me pregunto. Si sabes todo, entonces me diga cómo puedo poner un fin a esto. No todavía. ¿Por qué no disfrutarte un poco más? ¿Has disfrutado? De repente. De repente. ¿Cómo? De repente. ¿Qué pasa con ti también? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti también? Un libro de Instituto. Es de química. Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de manganeso, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo Ayudará a que otras cosas ardan Sútil Lo utiliza para desinfectar cortes y heridas Sale espuma al aplicarlo Agua oxigenada Wait A ver, para acá Voy a guardar otra vez En el punto de guardar nos dice que estamos en una clínica psiquiátrica Por menos mal Que nos lo dice, quiero decir, porque yo ni me había dado cuenta Vale, los baños Soy otaku, vale Gracias por ver el video Me estoy reventado ¿No me puedo curar? ¿En serio? ¿Y para que me vive el mando? Ah, pues estoy cansada Ah, es que me estaba intentando curar con el agua oxigenada No, pero no estoy mal tampoco Tengo un montón de curas, tío Estoy bien todavía Vale, a ver A ver Aaaaaah Oh Oh Ah Ah No, 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 no. Lígado de cérdida. Lo he pillado, eh, no lo sé. Está en mi camino y no puedo pasar por delante de esa cosa. Y además estoy en la planta baja. Esa tiene que ser la salida. Le tendré que dar el hígado y quemarle. Supongo. Vale, ¿en qué planta estaba yo antes? He mirado la 1 y la 2. Y las otras no las he visto todavía en el mundo este trambólico. Así que vamos a la 3. 3, ¿no? 4, 4. Hay un libro enfrente del monstruo, ¿en serio? Bueno, igual vamos a investigar el resto. Creo que este sonido de los pasos os va a hacer bastante felices a todos, ¿eh? Ah, ¿no hay nada? Ah, bueno. Nada, tío, ¿en serio? ¿Qué sentido tiene? No, no hay nada. Tío, que es que ni se ve en la madre que me parió. No, no hay nada. A ver. Había un cristal ahí. ¿Dónde el cuadro, tú? Va a estar aquí el cuadro ahora. Míralo. Hay un cubo. La llama lo purifica todo. Junto a estos restos, una persona tal vez haya el camino al paraíso. He visto antes este cuadro. No, espera, nunca lo había visto. Pero de algún modo me es familiar. Hombre, entiendo que no tengo que tirar aquí... No, no. Vale. Y claramente tengo que hacer que esto arda. Vale. 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 Mira la cámara, por Dios. La cámara está pidiendo agreditos que la exterminen, ¿eh? Eso del hígado. Hombre. A ver, puede ser, porque tienes que... Agua oxigenada sobre algo así generaría oxígeno más una cerilla, pues ya está. O sea, quiero decir, no es tan raro. La cosa es que necesito una cerilla. Vale. Mira el fondo. Para allá, hasta el fondo... Hasta el fondo, sí. Te lo juro. O yo soy idiota o te juro que no veo la mitad de cosas, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! Balas. Lo dejo para siempre, pero esas cerillitas, ¿qué? Espera para allá, ¿no? A ver, que me ponga justo delante, tío, porque si no... A ver, combinar. Combinar. Vámonos. Pero yo no lo escucho, lo del Oligui Ugu, porque eso está en el PC. Yo estoy en consola ahora. Entonces, lo escucháis vosotros, pero yo no. No, no, no voy a terminar hoy. En dos directos, igual que el de antes Inferno. En dos directos me lo hago. Ah, muy bien. Ah. Bastante bien, no sé. ¿Qué son estos papeles? Cuando terminemos esto, Metal Gear Solid 2. Y luego Resident Evil Code Verónica X. La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo. Al ver al monstruo, trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo. Cierra el pico, te voy a comer. El monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo. Pero ella seguía intentando convencer al monstruo. No está bien comerse a la gente, ¿sabes? El monstruo se enfureció al oírla y la atacó, matándola de un solo golpe. Ojo, qué bien. Me ha dado un golpe el monstruo. Eso es lo que me está diciendo. Vale, ha abierto eso. Hombre, pero qué susto, ¿no? Me vibra el mando, ahora sí. O sea, creo que me han quitado vida, ahora sí. Un poco. Directamente aquí. Vale, recto. Vale, he abierto por este lado ahora. Dios mío, los hombres topo estos, ¿eh? Moneda de plata. Yo no debería coger más. Hombre, hija mía, coge las que te salga de la polla, tío. Porque solo faltaría, ¿eh? Que tengas que aguantar estar en este sitio y digas. No, me voy a pillar un penny, simplemente. No voy a pillar más, ¿eh? Que tampoco hay que hacer la avariciosa. Hija, tú lo que eres es tonta perdida. Y nadie te lo ha dicho todavía. Hay algo escrito en la pared. Y así la vida gira en torno a la riqueza. Lo que era una bolsa de monedas de plata es ahora el número de un libro. El número en un libro. Pero el destino no tiene precio. ¿Pero lo sabe la gente? What the fuck? Me toqui la puta moneda, ¿me estás diciendo? Me parto la polla. Llave de seguro de vida. Es una de las empresas que estaban aquí, ¿verdad? Seguro de vida, Elberton. Hostia, pero en qué puto piso está ese sitio, tío. ¿Lo pone? Mónica Dance Studio, Storefront, no sé qué. No sé cuántos. Green Ride, Mental Health, Blablabla. No sé cuántos. ¿Más para arriba? Estaba en el primero. Hostia, no lo he visto, tío. Que es que llevo, tío, llevo casi ocho horas de directo y ya. ¿Dónde el monstruo, entonces? Ah, el Life Insurance, ahí está. Vale. Vale, el ascensor, que sería recto, giro. Y la puerta esta que le he abierto. Aquí entro el ascensor. ¿Por aquí? Era esta, ¿no? Sí. Voy a ir para allá primero. Creo que hay menos puertas. Perfecto. ¿Me he dejado una puerta? ¿Me he dejado una puerta? Es el final de aquel cuento asqueroso que encontré. El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Dios se ha piado de ellos y concediéndoles sus deseos curó a la sacerdotisa. La sacerdotisa, tres veces en dos frases, abrió los ojos como había hecho cada mañana de su vida y volvió una vez más a la guarida del monstruo. Estúpida, ¿quieres morir de nuevo? No, esta vez te toca a ti. La sacerdotisa había ido a derrotar al monstruo de una vez por todas. Al ser tan amable, la sacerdotisa sintió tristeza por tener que cumplir con su tarea, pero había que hacerlo. Las espadas y lanzas no servirán. Las flechas y balas rebotarán. No puedes matarme, dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no usó ni espada ni lanza, sino que entonó un único hechizo. Tú fui, Egoeris. ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. Tú fui, Egoeris. Y de este modo, los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa y vivieron felices por siempre jamás. ¿Coño significa eso, tío? ¿Y qué toca hacer, tío? Binlan lo empezaremos mañana. Probablemente. ¿Ah, ya no está? ¿Ah? Ah, ha dicho la frase y ya está. Ah, bueno, pues bien. He pasado el tren otra vez, tío. Pero bueno. No va a dejar de pasar nunca. Ah, he venido al sitio indicado. De puta suerte. Aquí hay algo, aquí hay algo, ¿eh? Qué raro, tío. Porque da toda la sensación de que tiene que haber algo. Es solo un recogedor de polvo, nada de preocuparse. Acuérdate de la frase, hija mía. Por si tienes que volver a decirla, ¿sabes? Yo qué sé. Este no es mi sitio. Aquí, claro, en inglés supongo que this is not my place. Pero está diciendo, este no es mi casa, ¿sabes? Este no es mi piso. Pero dice, este no es mi sitio, ¿sabes? Este no es mi sitio tampoco. Tampoco es mi sitio este, joder. Me jodería, la verdad. Aquí está la escalera. No me hace falta usarla. Mi apartamento es el número 102 y está en la planta baja. Vale. Creo que es este, ¿eh? Algo me lo dice aparte del número. El increíble plano. ¿Y esa puerta abierta? Va a estar muerto. Está muerto, tío. No me acuerdo. Míralo, el protagonista del uno. Se ha disparado, se ha matado. Se ha suicidado. Míralo, el protagonista del uno. No, no, no. No. ¿No vas a seguir la sangre esa? ¡Mírala! ¡Allé va! ¡Aaah! ¡Voy a ir corriendo! Ahora peleas contra el Harrier de Metal Gear. ¿Lo hiciste? Estás tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Revención por hace 17 años, por una cosa. Si no por él, nuestro sueño hubiera sido verdad. Y luego te llevó a ti fuera de nosotros. ¡Aaah! 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 Hay otra razón. Para llenar tu corazón con maldición. Debe ser así. Un día entenderás por qué. ¡No! ¡No lo entenderé! TMST Tú tienes que ocultarme sobre mí y tu verdadera propia propia misma también. Adivarás a un dios y builds un paradiso eterna. Él es el que mató a tu padre. Solo le doy la orden. Entonces, ¿qué harás? Voy a esperar por donde todo se empieza. En la ciudad de Silent Hill. Oye, 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 que esprinta como su puta madre. Espérate. Un momento. Oye, 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 oye. Uy, no te he dado, ¿qué pasa? Oye, pero que este pavo... ¡Eh, le he dado, le he dado! ¡Ah! Se acaba de parar un disparo de escopeta con dos... Loco, que lleva las armas que lleva el protagonista de Suicoden 2. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llaman? ¿Habéis jugado a Suicoden 2? El protagonista lleva como dos palos aquí. ¿Por qué le ha robado las armas al protagonista de Suicoden? ¿Qué está pasando? Loco. Loco. Vamos a hacer una cosa. Me ha reventado, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer en lo siguiente. Voy a poner la pistola. Me voy a equipar el silenciador. Me voy a curar. Y voy a pegarle una puta paliza, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué haces un puto bicho que corre como Cristo en un juego con unos controles? ¿Qué, qué, qué me quiero morir? Madre dios, ha sido tan anticlimático que me he quedado loco. Loco, pero porque el pavo sprinta como un putísimo animal. Lo llevas al lugar más recóndito de Silent Hill. Y allí lo reventas a balazos. ¿Le meas encima? No puedo. ¡Ahora! Loco. 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 Yo no sé qué está pasando, tío. Creo que es difícil diseñar una peor pelea. ¡Eh! ¡Que está en el suelo! Espera, espera. Se viene. Que estamos hablando de un juego que sale en la Play 2, ¿eh? Y aún hay gente que defiende estas bossfights diciendo No, pero es que así te pone tenso, ¿vale? No. Ok. O igual es una bossfight de putísima costra. Es posible que un juego tenga buena ambientación y una buena historia y lo que tú quieras y simultáneamente te caen unas peleas que te quieras tirar a un pozo de cabeza. Loco, que parecemos Naruto y Sasuke, tío. Peleando por a ver quién es Hokage, tío. Pero es que, ¿qué es esto? ¡Ahora! Pero sí que no tengo feedback. Ninguno de si te estoy dando, tío. Estoy cansada ya. ¡Ahora! Espérate. Espera, 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 espera. Espera, espera. Lo tengo, ¿eh? Pum. Equipado. ¡Pero bueno que te levantas atacando! Y te lo paras, es increíble. Eres una vergüenza, loco. Yo creo que es eso. Te tiro con la pistola. Le tiro con la pistola y luego le reviento con la escopeta. ¿Sabes? Mira que no soy muy fan de Resident Evil 4, pero me lo debería pasar. También. Mira cómo corre. Basta. Basta. Asfak. Voy y va corriendo. Ahora. Pero loco, que tienes más rango, que pareces Nemesis, tío. Hostia, cuidado. Vaya puta pelea de anormales, ¿eh? ¡Ahora! He hecho una captura. Bueno, no era lo que quería, ¿eh? Que tiene combos y todo. Pero bueno, te puedes morir de una puta vez, loco. Es increíble, loco. O sea, qué asco de pelea. A ver, no me he quedado sin nada, porque en la otra ha sido peor. En la otra me lo he gastado todo. Anda. Y no me han dado lo duro. Esto es la mitad del juego. Ahora, cuando pueda grabarlo, dejamos aquí. Y el próximo día me lo paso. ¡No me han dado lo que me ha hecho. ¡No me ha hecho lo que me ha hecho! ¡No me ha hecho lo que he hecho! ¿Está bien como esto? ¿Qué más puedo hacer? No hay nadie aquí para darle un buen burio. Lo siento, padre. Unos lolillos me echaría, dice, visual, PC. ¿Qué estás haciendo en Silent Hill? No lo sé. ¿Crees que es seguro? Claro que no lo es. No sé qué tipo de mierda está esperando por mí ahí, pero no tengo otra otra opción. No me importa el Dios o el paradiso. Si eso es lo que ella cree, está bien. Pero no se va a salir con lo que ha hecho. Cuando la encuentro, ¿Este es el final? No, no, no. Esto es la mitad del juego, más o menos. Me lo pasaré el próximo día en directo. Me va a pasar el Dante's Inferno en dos directos. Lo he terminado esta mañana. El próximo directo me termino este. Luego Metal Gear 2. Luego Resident Evil con Verónica, probablemente. Chica, eres tonta, tío. Que te acompañe el poli también, ¿no? Que igual... ¿Qué año se supone que es? Porque es una casa que parece de los años 50 o algo así. Tienen un puto teléfono de esos de ruedas. Encontrar a esa mujer y alguien que pague por lo que ha hecho. Lo juro. Me pregunta si papá se enfadaría conmigo por pensar así. Nah, yo creo que tu padre diría, oye, mata a esas perras, ¿sabes? Mata a esa perra, te diría. Y te contaría un poco lo de Silent Hill. También te digo. Compañero. O sea, qué decir. Qué puto baño de mierda. Es que nadie limpia. Nadie limpia, ¿eh? No hay ni un puto cuarto de baño que diga. Joder, está bastante fresco. Ni uno. ¿Hay algo aquí que hacer? ¿O es que soy gilipollas? ¿Eh? Papá, ¿por qué tuviste que morir? Me dijiste que eras el hombre más fuerte del mundo. Mentiroso. Vaya. ¿Habrá algo aquí? No recuerdo exactamente cuándo, pero creo que esta muñeca la compré en un mercadillo. Me sigue gustando, pero ahora mismo no me sirve de nada. ¡Oh! Tengo una pistola aturdidora. ¿What the fuck? Y una pila de la pistola aturdidora. Y otra pila. ¿Pero eso qué es? Joder, hija mía, ¿quieres limpiar tu puto baño? Tío, yo tengo el baño así y mi madre me revienta navajazos en los riñones, tío. Pero loco, o sea... Es que vivís en la puta inmundicia. ¿Dais un asco? No la uses, es horrible. No tenía intención, la verdad. No ves a nadie más, ¿eh? En todo el juego le ves al tío este, a la Claudia, al otro como... Sabes, rollo la gente que te habla. Ah, ¿no tengo que salir por aquí? ¿Al fondo? A la derecha hay un punto de guardado. ¿Dónde? No tengo mapa de esta zona, es tu puta casa, tío. Ah, sí. Vale, vale, perfecto. Pues mira, lo vamos a dejar por aquí y en el próximo directo me lo termino. Llevo dos horas, en teoría. Un poco más. En directo llevo tres, pero en lo que es Gameplay, 2.12 me pone. Pues ya estaría, me voy a ir, que no veas tú, con la de horas de directo tú. Pero eso, estos días me termino esto, me paso el Metal Gear 2, el Resident Evil probablemente, el Code Verónica y ya iremos viendo. Adiós.